El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, presentó hoy su plan para el torneo Apertura 2018 con el propósito de que el equipo vuelva a ser en un referente del fútbol mexicano, queremos ser el equipo que haga las cosas diferentes. Tener futbolistas 24 séptimos, 24 horas todos los días de la semana, no es un sueño sino un objetivo para terminar con esa sequía, de títulos, y hacer todo para ganar la liga y la copa, explicó Caixinha ante los medios. Pedro Caixinha durante un entrenamiento del Cruz Azul, Jan Media se trata de un programa de preparación integral del jugador que abarca los aspectos táctico-técnico, físico, biomecánico, prevención de lesiones, nutrición, emocional, trato con medios de comunicación y el entorno social y familiar, tenemos que tener claro el compromiso, dedicarnos a este reto después. De 21 años sin ganar un título, recordó Caixinha al referirse a la mala racha de los azules, campeones de liga por última vez en el torneo invierno 1997, Caixinha destacó que tendrá un plantel equilibrado en todas las líneas para la siguiente campaña, con una formación permanente de 4-4-2 con variantes. El Cruz Azul comenzó la semana pasada la pretemporada en la Noria, al sur de la Ciudad de México, con 9 de los 10 refuerzos contemplados para la siguiente campaña. Solo falta un volante por izquierda extranjero, el cual podría darse a conocer a finales de esta semana. Pedro Caixinha Estamos para competir con todos, la competitividad entre jugadores es una cosa y la base es otra, no sería técnico si no tuviera en mi cabeza un equipo base, indicó. El equipo mexicano se trasladará la siguiente semana al estado de Hidalgo en México, después viajará a California y regresará a la capital mexicana para continuar la pretemporada. El 16 de junio Cruz Azul enfrentará en un amistoso en el Estadio Azul a los Leones Negros de la UDEC del Ascenso, el 23 al Querétaro en Hidalgo y luego se medirá con él. Orange Sonti de la United Soccer League, el 26 de junio, con los solos de Tijuana, el 30, con Monterrey, el 3 de julio, con Puebla, el 7, y con Toluca, el 14. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Fútbol Liga MX Pedro Caixinha Cruz Azul Apertura 2018 ¡Gracias por ver el video!